en la movilización que se está realizando en la provincia de Neuquén de las familias nucleadas en la Intertomas, que son familias de Centenario y de la ciudad de Neuquén que están peleando por vivienda. A ver, Mayra, por ahí si te escuchamos mejor. ¿Cuáles son los que estamos pidiendo? Más que nada la vivienda, la tierra. Estamos en tres sectores, la toma de la Casa de Miro Gómez, dos de febrero y tres de febrero. Estamos reclamando tierra. Caído de un principio, cuando la profesora Cristóbal dijo que lo primero que iba a arreglar era el tema de la criminalización a la gente, y hoy en día nos obligó, por el tema de la pandemia, a no poder pagar más alquileres y tener que ir a tomar la tierra. Con los reclamos que estamos haciendo del tema de la pandemia, tampoco nos dejan traer agua. Estamos haciendo el agua, estamos enganchados a la luz, y luego queremos nuestro derecho, algo que ellos nos quitaron y nos cometieron, tierra. También están solicitando la construcción de un plan de obras públicas para cubrir la demanda de vivienda, y en la provincia de Neuquén tiene un déficit de 80.000 viviendas. ¿Cómo es que se reclamen y cómo lo están tomando? Básicamente lo que hoy queremos es decirle al gobierno puntualmente y mostrarles que nosotros no estamos solos, que si van a reprimir una toma, van a saltar todas las tomas, y nosotros no estamos solos. No puede ser que haya mujeres embarazadas, que haya niños descapacitados y haya niños en la toma sin agua, en época de pandemia, no tenemos cómo sanitizarnos. Eso ya no lo toleramos más. De más está decir que derecho a nuestra tierra es un derecho constitucional, y que no tenemos por qué estar reclamando por un derecho que nos corresponde. Entonces, para la clase trabajadora es imposible pagar un terreno o meterse en una cooperativa. Es imposible. Entonces, ellos tienen que garantizar a nosotros la tierra para vivir, que es lo único que queremos. Nosotros no estamos robando, no le estamos haciendo nada a nadie. Nosotros nos tenemos que enganchar de la luz porque no nos queda otra, ¿entendés? No nos queda otra. Y hoy estamos reclamando acá porque ya no queremos vivir más así. No queremos estar más enganchados, no queremos estar comprando el agua que no es potable para los niños y que se higienicen con un tacho. No, eso no más. No más. En base a que el gobierno empujó a que estas tomas se hicieran, falta mucho trabajo. La gente quiere pagar su vivienda, no queremos nada gratis. Solamente queremos los servicios dignamente. Queremos pagar nuestro terreno, no queremos nada gratis. Ya lo habíamos dicho antes y el mismo gobierno empujó a que las familias tomaran tierra porque los alquileres suben día a día y no damos abasto. A ver si con la poca plata que ganamos solo nos alcanza para comer. Así que necesitamos el agua, necesitamos la luz, necesitamos que el gobierno, que Mariano Gaído se acerque y cierre, que si escuchan, que nosotros no queremos nada gratis. Lo vamos a pagar. Queremos nada más vivir dignamente como cada ser humano, con sus derechos. Bien. Bueno, aclaro ahí, Mayra, lo que están planteando las y los vecinos. ¿Querés sumar qué organizaciones están presentes ahí, quienes están participando de la movilización? La intertoma la integran diversas tomas de Neuquén, la toma de Hacienda Gómez, la toma de los Tornitos, la toma de las familias, las tomas de Centenario. Centenario tuvo que sufrir un desalojo, vamos a charlar con una de las integrantes de la toma que ellos enfrentaron, o sea, lograron impedir la represión, organizándose también entre la solidaridad de los vecinos y las organizaciones también. Estamos en comunicación con una de las integrantes, contanos cómo vino el reclamo de las tomas de la gente. Y el reclamo viene medio ahí, estamos en la mesa de negocio todavía. Estamos esperando una respuesta de Dana Bartoli, que nos tiene que haber los motivos en la tierra, donde se tiene que haber los habitables en la tierra, para que no se las toquemos. Estaban tres semanas, casi cuatro, de que no tenemos respuesta a eso. Nosotros seguimos avanzando en la toma, tenemos familia, construyendo, bajando la plata que nos ahorramos en el alquiler. Y ellos no nos han dado la respuesta, lo que estamos estudiando es ahora que se apuren con la respuesta, porque queremos algo primero, porque si construimos algo, después se tenemos que ir en el alquiler ideal. Estamos estudiando la respuesta, vamos a estar buscando todas las tomas, todas las luchas, y estamos haciendo una sola. Vamos a ir a hacer presencia también y a apostar a las municipales que estamos en el alquiler ideal. Y nada, eso es eso, la negocio está en el alquiler.